Yo creo que hemos llegado por ahí, que es un poco de lo que ha ocurrido en lo que ha estado en prensa y es que acá hay un componente político importante, es un año electoral, esto el año pasado no ha ocurrido y este año está ocurriendo a nivel país sin poner en discusión ni por un minuto que apoyo el reclamo en cuanto a las condiciones laborales de los docentes y su salario. Yo creo que a nivel país debe mejorar, pero esta historia se repite año a año paulino y los chicos son los más dañados. Entonces estoy muy en desacuerdo con el paro, por otro lado creo que debemos reclamar fuertemente un plan de estrategia bien dialogado, acordado entre gobiernos y sindicatos y sociedad civil que mejoren las condiciones del sistema, todos son sumamente débiles. ¿Qué podría hacer el Estado? ¿Qué debería? ¿Y qué deberían hacer los gremios? Entiende usted. De algún modo pienso que el tema de todo es la situación inflacionaria hace que el manejo de los tiempos de forma más adecuada se complique, ¿no? Pero estar fijando estas negociaciones difíciles tan hacia el último momento y tan cerca del principio del año creo que es algo que si maduramos como sociedad lo debemos cambiar. ¿Ustedes negociarían en enero o diciembre? Yo pienso que empezaría definitivamente por lo menos 3 o 4 meses antes y por otro lado creo que lo que hay que hacer es un trabajo de todo el año y cada año volverlo a revisar que tiene que ver con un plan estratégico. Acá paulino tenemos un tema de que los docentes algunos realmente cobran poco, hay provincias que cobran realmente creo que creo que no llegan a ese 20% establecido por encima del mínimo vital y móvil, otros no se tienen que cobrar bastante más con la antigüedad, pero hay que hacer un ordenamiento. ¿Quiénes son los que están frente al aula? ¿Quiénes realmente trabajan como docentes profesionales y sedios y con vocación que hay en cantidad? ¿Pero quiénes son aquellos que no cumplen de esa misma forma? ¿Cómo este sistema se puede ordenar para poder valorizar a ese gran porcentaje docente que realmente no es el mejor salario? ¿Cómo puede mejorar la carrera docente? ¿Cómo puede haber incentivos desde otro lado que tiene que ver con poder especializarse y entonces cobrar más por eso? En fin, es una cuestión mucho más profunda, es un cambio estructural, que todos los años se tapan y este tema sale cuando no viene antes de iniciar la carrera. Sí, con lo cual ya hay poco margen y poco espacio para... ¿Es cierto esta lógica de que por cada docente que tenemos frente a los alumnos en clase tenemos dos o tres suplentes con carpetas, con licencias, etcétera? ¿Hay algo para lo cual trabajar y mejorar, pulir, etcétera, depurar? ¿O es parte de lo que en general la política le adjudica a los gremios y que en realidad no ocurre, pero que es el argumento al momento de hablar sobre la cuestión? Creo que sí, que definitivamente a nivel promedio país hay más de un número por cargo y hay un nivel de licencias muy elevado. Y esto es algo que me parece que el mayor de los datos es no conocer el dato real. Es lo primero que tiene que ordenarse. Hay provincias que creemos que está demostrado porque hemos visto cifras que llegan a ser entre 4 y 5 por cada puesto. Y hay provincias que muchos menos. Entonces, todo el sistema de licencias que se le puedan otorgar a quienes realmente las necesitan, por supuesto, pero aquellas que no son tan justificadas, se le ha iniciado normalmente una depuración, permitiría que se les pague mejor a unos cuantos docentes. Es un gran porcentaje de docentes que cumple en día a día, que además ponen el tiempo en planificar, en poder prevar el plazo y que realmente sea lo que hoy buscamos para los chicos, que tiene que ver con algo motivador, una propuesta pedagógica de este siglo. Pero todo eso primero requiere información transparente, verificable, pública, por provincia. Creo que ese es el primer paso para tener una charla seria. Creo que empiezan a surgir estos datos desde la sociedad. Hay que reclamar más. Y para comentarle, me pasa, es algo que desde la sociedad civil también estamos queriendo abordar porque creemos que también es lo nuestro y estamos intentando trabajar con el lanzamiento de un observatorio de la educación que comience a dar luz a estos datos. Entonces, la charla se basa sobre información efectiva y no creencias o percepciones. Sí, claro, porque si no, ese componente impide la negociación, digamos. Correcto. Agustina, te mandamos un beso. Gracias por este ratito. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Agustina Blanco, directora ejecutiva de EDUCAR 2050. Gracias.